Bueno, el otro día estuvo Mauricio Macri, en el debate, ayer lo hablábamos, haciendo promesas de, bueno, si yo gano, van a ver en enero, dice, en una de sus tantas promesas, parece que el hombre no es presidente. Da la impresión que es un comentarista de la realidad, un candidato opositor que se presenta y hay otro gobernando, no él. Entonces dice, no, voy a hacer tal cosa. Ahora viene el crecimiento, ahora viene la distribución, los salarios, todo. Insólito, insólito. Tiene la ocasión de hacerlo. ¿Cuál sería la diferencia entre hoy y enero, por ejemplo? Bueno, sin embargo, el otro día en el debate dijo lo siguiente, Mauricio Macri, hablando de los créditos UVA. Escuchémoslo. Quiero hablarle a las familias que tienen un crédito UVA y están preocupados por la cuota. A partir del primero de enero, sus créditos se van a ajustar por salarios, no más por inflación. Crédito UVA fue una gran posibilidad para que más de 100.000 familias accedan a la vivienda propia, en un país que había heredado el crédito hipotecario destruido por parte del gobierno kirchnerista. Necesitamos realmente desarrollar el mercado de crédito hipotecario porque son muchas familias, cientos de miles de familias las que necesitan acceder a la vivienda propia. Bueno, el hombre dice que a partir de enero va a cambiar la fórmula de cálculo de esa estafa que fueron los créditos UVA. La verdad es que nosotros lo dijimos acá, muchos analistas, periodistas, muchos señalábamos en su momento cuando se lanzaron estos créditos, esos créditos que iban a terminar mal. Muchos lo dijimos, lo dijimos muchas veces, acá lo charlamos, me acuerdo, con Andrés Aciahín, con los economistas que nos visitaron en distintos momentos, y siempre señalamos, esto termina mal, no hay que meterse en esos créditos porque son una estafa. Bueno, ¿qué pasó? Fueron una estafa. Fueron una estafa en el sentido de que la decisión del gobierno de Macri de ajustar el capital, o sea, no terminamos de pagarlo nunca, y tener una cuota en la cual se ajusta el capital, se ajustan los intereses, y atada al dato inflacionario en un país como Argentina, con un gobierno como el de Macri, era firmar una sentencia directamente. Bueno, eso es lo que está pasando, se les hace impagable el crédito a muchísimas familias, muchísimas familias. Empezaron pagando una cuota que decían, bueno, me conviene porque estoy pagando menos que un alquiler, pero que dos años después se les hace realmente cuesta arriba. Las UBA son las unidades de valor adquisitivo, que es una unidad de medida que creó el Banco Central, y el valor se indexa en función del índice de precios al consumidor, del INDEC. Cuando el gobierno lanzó este plan, la inflación que preveía, que pronosticaba iba a tener el país entre el 2017 y el 2019, era entre un 25 y un 39%. Esto es lo que decía el gobierno cuando lanzó los planes, los créditos subos. Vamos a tener una inflación entre un 25 y un 39% en esos dos años. Eso lo dijeron en el pronóstico que presentaron en el presupuesto del año 2017. Bueno, por ejemplo, para este año, los genios, los cráneos de Mauricio Macri, el mejor equipo de los últimos 50 años, esos cráneos cuando presentaron ese presupuesto, dijeron que la inflación que ellos estimaban para el año 2019, para este año, iba a oscilar entre el 3,5% y el 6,5%. Le erraron por un cachito así, ¿no? Esto es lo que decían los genios del macrismo, que la inflación del año 2019 va a estar entre el 3,5% y el 6,5%. En estos años, del 2017 a la actualidad, la suba de precios va a tener un aumento del 185%. Esa es la realidad. Los salarios, los salarios de acuerdo al INDEC, para aquellos que tienen salarios en blanco, los que están en la economía en blanco, la economía formal, mientras los precios en estos dos años subieron un 185%, los salarios apenas superaron el 100% de aumento. Con lo cual, el desequilibrio es abismal. Máxima, aun cuando se pone en función de la cuota que se tiene que pagar por una casa. En estos años, ya tomó algunas medidas el gobierno tratando de ver cómo atajaba ese penal, porque la gente estaba desesperada, son más de 100.000 los deudores, los que están inscriptos en los créditos suba, tampoco es muchísima gente, claro que sí, no en cuanto a lo que es el porcentaje de la población. Pero 100.000 personas con esta problemática es un tema. Bueno, ahora dice Macri que a partir de enero va a modificarles las cosas y lo votan. Si lo votan a él, dice, bueno, en enero, no se entiende por qué este hombre, díganme, Mauricio, ¿por qué no ahora, por ejemplo? Bueno, qué sé yo, no hay respuesta para eso, no hay respuesta. O en realidad sí, hay una respuesta que dieron a través de un comunicado los inquilinos agrupados en esta deuda, el colectivo nacional de hipotecarios suba autoconvocados, son unos 5.000 deudores que forman parte de este colectivo que pusieron en duda la justeza de la medida, dicen, de la estafa por inflación a la estafa por salario. Se trata de un anuncio oportunista y de mero corte electoral, los créditos indexados son inviables en un país con alta inflación, menos aún con un gobierno que, además de su impericia para dominar la inflación, ha tenido como política de Estado reprimir el salario y las jubilaciones. El único objetivo del sistema UBA fue el de asegurar las ganancias del sistema financiero. Todo el riesgo recayó sobre los hipotecados. Las familias hipotecadas padecemos un endeudamiento creciente que redunda en una caída estrepitosa de nuestra calidad de vida. Exigimos fijar en forma inmediata un congelamiento en la actualización de la cuota UBA que alcance a todos los hipotecados sin exclusión alguna, de forma tal que la cuota y el capital no continúen indexándose y hasta tanto no se sancione una ley que habilite salir del sistema UBA. Bueno, a mí lo que más me llama la atención de todo esto, insisto, es la actitud del presidente y que a alguna gente le pueda llegar a creer las promesas de Macri. Las promesas de Macri diciendo, bueno, ahora si me eligen, ahora sí. Esto es repetir la fórmula de, ¿se acuerdan ustedes? El segundo semestre, bueno, el tercer semestre, o hay una luz al final del túnel. O sea, lo vienen diciendo todo el tiempo, ¿no? Y nunca llega ese mundo de buena aventura para los mortales. Nunca llega. Siempre es una promesa que está un poquito más allá. Dicho de otra forma, te corren el arco todo el tiempo y te quieren hacer creer que el que no tiene puntería sos vos. No que te corren el arco cuando la pelota va para entrar. No, dicen, no, no, el problema es tuyo. Pateaste despacio y ellos te tiran el arco más para atrás. Volvés a patear y te vuelven a correr el arco. Yo no, ahora sí, ahora sí. Bueno, quizás algunos vuelvan a creer en las mentiras del presidente. Me da la impresión que van a ser pocos. Me da la impresión que muchos ya, muchos y muchas, ya se dieron cuenta. Ya se dieron cuenta, pudieron sacarse la venda de los ojos y darse, tomar contacto con la realidad de lo que hace el gobierno de Mauricio Macri. Reitero, vuelve a caminar, a transitar por la línea de la mentira. Las promesas a futuro. Las promesas a futuro. Ahora sí, ahora están las bases echadas para que venga el crecimiento del salario, todo eso. Fíjate vos. Y bueno, ¿por qué no empezamos ahora? O el ahora sí es cuándo. ¿Por qué? En octubre no y en enero sí. ¿Cuál sería la variación? Una mentira. Una mentira. Una nueva mentira. Sin embargo, uno tiene que escuchar a dirigentes, a ministros como Dante Sica, el ministro de producción, diciendo que el problema es que estamos administrando una economía kirchnerista. Miren y escuchen lo que dice Dante Sica. Macri dio la orden después de las PASO y por eso hubo una suba fuerte y una posterior devaluación que hasta ahora la estamos pagando, ¿no? Yo te diría, es de una irresponsabilidad y de una gravedad institucional. Esos comentarios le dan mucha bronca escucharlo. ¿Por qué? Pasó la elección, el 12 de agosto pasamos de tener un riesgo país de menos de 800 a 2.000. Lo que estaban viendo los mercados no era nuestra economía. Lo que estaban viendo los mercados era que si Fernández tenía más chances de ganar, estaban anticipando lo que iba a venir. Nosotros hoy estamos administrando una economía kirchnerista. Nosotros hoy estamos administrando una economía kirchnerista. Es de una irresponsabilidad y de una gravedad institucional esos comentarios. Nosotros hoy estamos administrando una economía kirchnerista. Bueno, ¿no se cansan ustedes de que les tomen el pelo, que lo tomen por idiota? ¿Que intenten tomarnos por idiota? Yo tengo la impresión que sí, que ya nos cansamos, ¿no? Que el 11 de agosto nuestro pueblo ya demostró y dio una contundente expresión del hartazgo, del cansancio, de saber que esta gente nos quiere tomar por idiotas. Por eso les digo, comentan la realidad como si ellos no estuviesen en el gobierno. El problema es, hasta el 11 de agosto el problema era la pesada herencia del gobierno anterior. El 11 de agosto el problema es que ganó las elecciones de la oposición. Ellos no se hacen cargo de nada. El macrismo es algo que ha hecho tanto daño en la Argentina. Tanto daño. A no dejarse engañar más por los globitos de colores, por las paradas de colectivos pintadas, por una casa de chapa y cartón que se anuncia en todos lados como maravillosa y que solo los que viven ahí saben cuál es la realidad. A no dejarse engañar más por estos saqueadores profesionales, esta banda de saqueadores profesionales que han logrado tener a más del 50% de nuestros chicos y chicas. Yo lo digo todos los días esto. Porque me parece que es el dato más conmovedor y más contundente de lo que ha hecho Mauricio Macri y todo su equipo, acompañado por Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal. Más de la mitad de los pibes y pibas menores de 14 años en la Argentina son pobres. No era así. No era así. Es imperdonable lo que ha hecho esta gente. Imperdonable. Rodríguez Larreta, Macri y Vidal son lo mismo y han hecho un desastre en este país. Lo saquearon, le dieron grandes negocios a sus amigos y familiares, se llevaron la plata del país porque ellos se la llevan del país. Esto de verdad que se la llevan. Tanto denunciar, tanto denunciar a los demás, la verdad es que los que se la llevan son ellos. O no nos acordamos, o no se acuerda usted que el ministro de Economía hasta hace pocos días, Nicolás Dujovne tiene el 80% de sus valores en el exterior. Todos ellos tienen la plata fuera del país. Basta, basta de Larreta, basta de Macri. Hay que ponerle un fin a esto y que encima te tomen el pelo. O intenten tomarte el pelo, intenten tomarte por idiota. Ahora el domingo está la ocasión de decirle, mirá, no somos idiotas. No somos idiotas, nos subestiman, nos toman el pelo, nos roban, nos condenan al hambre, a quedarnos sin trabajo, pero no somos idiotas y tenemos dignidad. El domingo es, es ahora, es el domingo. Más allá de lo que ofrezcan, de lo que digan, hay que ir al cuarto oscuro y hacer lo que hay que hacer. Y darle una respuesta contundente ahí, en el lugar donde nadie te ve. Donde estás vos, con tu conciencia y con tus sueños. Ahí es. Agarra la boletita, la pones ahí y después... Después se puede decir lo que se quiera decir, lo que haya que decir, a quién se votó, a quién no se votó. La verdad está en el votito que pones vos en el sobre y nadie te ve ahí. Ahí sos libre. Ahí sos libre en ese momento. Libre de decirle a estos delincuentes que tanto dolor han dejado en la Argentina, basta. Basta.